Vamos a quemar la piel, vamos a tener este Freddy Krueger. Me pegaba también. Bueno, y vas a tener pesadillas. Aquí no estaba contenta, le borré la cara porque estaba enfadada, la verdad. Aquí tenemos dos cicatrices. Tengo tenencia después de hacer pesadillas con este. Es un golpe de cabeza. ¿El pido de la pido? No, golpe de cabeza para... Sí, sí, es que nosotros somos muy gallinas. ¿Cómo evitar errores cuando vamos a utilizar el arco eléctrico o plasma? Un momento que voy a ver esto, si todavía estamos grabando. Hola, 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 soy guapísimo. Sí, estamos grabando. Este, el plasma... Porque, digamos, ese es un tema muy importante. Si vais a ver lo que pasó mal, lo vais a editar. Esa es una cosa muy, 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 muy importante. Porque una vez que veis lo que pasó mal y por qué, no lo vais a hacer mal. Utilizar la técnica spray en principio. Eso es simplemente porque la técnica, la técnica de barrido funciona. La puedes utilizar también para la, ¿cómo se llama?, la reepiterización. Y ahí con la reepiterización, que es la misma técnica que le vas a usar para quitar los lentigos solares o los lentigos seniles, va a tener un doble efecto. Uno, de quitarle el epidermis. Para hacerle... Y después, como en los... En los peeling cosméticos. Pero también le vas a dar calor. Entonces vas a tener el doble efecto de rejuvenecimiento de la piel por la estimulación de los fibroblastios y también un estiramiento de la piel. Pero lo que pasa es que es más difícil de aplicar. Más difícil de hacer. Entonces... Ah, aplicar el arco eléctrico durante demasiado tiempo. Usar un tratamiento de intensidad muy alta en los párpados superiores. Eso vamos a hablar dentro de poco. Bueno, publicitar los resultados de quitar los lunares sin cicatrices. Que vamos a garantizarle que no vamos a tener cicatrices. Porque en realidad lo que va a pasar con los lunares es que hay un 4-5% de probabilidad de dejarle una marca. En la mayoría de los casos no va a pasar. O también el lunar puede volver a crecer nuevamente. Eso ha pasado. No muchas veces es muy raro. Pero puede pasar. Entonces si le vais a hacer este tipo de publicidad a lo mejor si va a pasar algo que no esté perfecto vais a tener problemas. Pero como vamos a ver los resultados son siempre muy buenos. No tener un consentimiento informado firmado antes del tratamiento. Eso si queráis ya lo tenemos en español. Si tenéis este tipo de equipo lo podéis utilizar en español gratis por la página web VoltaicPlasma.com. En español es todo informado electrónico. Entonces la firma es electrónica. Todo es electrónico. Entonces tenéis el cliente que va a tener una hoja de post para tener todos los consejos para el post. Y también vosotras vais a tener una copia en PDF y el cliente va a tener una copia en PDF. Y no tenéis que imprimirlo, pensarlo en lo que tenéis que escribir porque eso ya lo tenemos desarrollado desde ya casi cuatro años. Entonces conforme que vivimos los problemas ya eso lo cambiamos y lo mejoramos durante los años. Entonces lo podéis utilizar gratis cuando queráis en formado electrónico. Bueno, hacer una publicidad real del endurecimiento, eso está hecho mal, del rejuvenecimiento de los párpados y promoviendolo como blefaroplastia. Porque no es blefaroplastia, pero en muchos casos podéis tener un resultado que son muy parecidos y extremamente buenos. Por eso algunos lo llaman blefaroplastias. Y también hacerle publicidad a la carbonización del inmediato, a los efectos inmediatos como efectos del tratamiento. Por ejemplo, ayer vimos que en su caso, antes y después, inmediatamente antes y después, parecía que hubo un resultado maravilloso. Pero eso no es un resultado real, porque el resultado real lo vamos a ver después de cuatro o cinco semanas. Entonces ahí, cuando nos va a enviar las fotos, ahí vamos a ver los resultados. Porque en cuatro o cinco semanas ya la piel está completamente, casi completamente cicatrizada. Bueno, a ver, eso es lo que puede pasar. Vamos a quemar la piel, vamos a tener Freddy Krueger. Entonces le vais a hacer un tratamiento al cliente, se va a volver así, tres de los abogados ahí. Ahora vamos a ver las pesadillas que tuvieron algunas personas. Esa es una de las pesadillas peores. Esas son las, yo no sé, a lo mejor vosotras que son guapísimas o no lo tenéis ninguna de vosotras. Vosotras sois perfectas. Pero en las mujeres no perfectas, que son las de Rusia o Europa del Est, que son maravillosas, pero no son perfectas. Porque tienes estas arvuguitas aquí. Yo tuve una novia rusa que también la tenía cuando se enfadaba. Ah, madre mía, qué mierda. Porque era más alta que yo. Me pegaba también. Bueno, normalmente quieren que estas líneas estén, bueno, que mejoréis estas líneas. Es el, inmediatamente después del tratamiento. Entonces, sabéis, la llaman línea de once. El número once, lo llaman así en inglés. Entonces, le hicieron el tratamiento. ¿Perdón? No. No, no, no. Te enseñaré, te enseñaré las fotos después. No, esa es polaca. Esa es polaca. Sí, sí, sí. Pero no está mal. No, es que le borré eso porque, pobrecita. Madre mía. Esa es, justo antes, justo después del tratamiento. Si veis la foto, estaba contenta. Estaba sorriendo. Mira cómo, me voy a quedar muy guapa. Me voy a quedar guapa. Estaba contenta. Aquí no estaba contenta. Le borré la cara porque estaba enfadada, la verdad. Aquí tenemos dos cicatrices atróficas. Entonces, lo que quería tener es mejorar estos. ¿Y cómo lo vamos a resolver un problema de eso? Los abogados no lo pueden resolver. A ver, no, lo único que podéis hacer, y no, 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 no tengo, los cirujanos dicen la misma cosa y, ¿cómo podemos resolver ese problema de forma definitiva? ¿Una idea? Poniendole, a los lados de la línea tienen, centro de la línea, muchísimos puntos, muchas veces. Sí, pero es que el problema es que lo, es que ya tenemos una cicatriz atrófica ahí. Carlos, yo creo, sí, yo creo que esa es la mejor. No, yo le haría, hola, qué sonido que tienes, madre. Sí. Estás en la muerte. No, eso es algo muy serio, mírase, no tenemos que, no vais a probar los dos. Vas a repetir conmigo. Bueno, este, lo único, lo único que se puede hacer que, desde el punto de vista práctico, le vais a cortar ahí. Lo vais a cortar nuevamente y lo vais a cocer, como si, a poner los puntos. Una operación cirujana y después va a quitarle las cicatrices hipertróficas después, con tratamientos. Se puede todavía, afortunadamente, resolver muy bien, pero hay que hacerlo, un cirujano tiene que resolverlo ahora. Porque si le vas a poner los punticos al borde, no le vas a resolver más el problema, que ahí le falta carne, le falta piel. Tenéis una cicatriz atrófica. Entonces, ¿por qué os estoy haciendo la cabeza tan grande y os voy aburriendo con eso de la teoría, de la ablación, de tener cuidado? Por eso. Entonces tenéis, después hacer pesadillas con eso. Digamos, eso no es un error increíble. Lo vimos muchas veces, lo hicimos nosotros también, ese error. Porque esa es una foto tres semanas después del tratamiento del párpado superior. El problema aquí es doble. Uno, que todavía el párpado superior está enrojecido, tiene picazón, tiene picor, está un poco molesto. Y también no tiene el estiramiento del párpado, tiene relajamiento del párpado. Y eso pasa después de tratamientos muy, muy fuertes del párpado superior. Solo del párpado superior. Entonces, hay que el párpado superior de hacerle tratamientos de tipo de intensidad medio-baja. Y tenemos el protocolo exacto. Entonces, si quieres saber el tratamiento medio-bajo, está publicado. Y eso soy yo, bueno, siempre el guapísimo aquí, el supermodelo. El 2014, noviembre de 2016, ¿qué cuantos son? Más que dos años. ¿Cuántos años? Dos. A este punto es dos sesiones. Uno con punticos de media intensidad y otro con barrido. Y el resultado maravilloso. Esa es una foto que me tomé justo antes de hacer el tercer tratamiento. Y eso soy yo, eso es el noviembre de 2006, o eso yo creo que es diciembre antes de navidad del 2016. Entonces, aquí peoró. Pero de forma no permanente. Porque vimos muchos casos después. Porque lo que me hicieron aquí, a ese punto, un tratamiento muy fuerte, intensidad muy, muy alta. Y eso es lo que me pasó. Pero el problema es que aquí, después eso mejoró. Y vamos a ver más detalles antes. Si vas a, digamos, si le corriges unos párpados con 45 años, a lo mejor después de 10 años, le vas a hacer un tratamiento, o va a querer hacer más tratamientos para mejorarlo nuevamente. Porque a lo largo de 10 años se va a envejecer la piel. Es decir, son permanentes, pero la piel sigue envejeciéndose. Y eso. ¿Alguna pregunta? ¿No? No hay preguntas. No hay preguntas. Gracias. 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 Gracias por ver el video.